Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miércoles, día de Pachanga y os extrañará que estemos en el plató del Polideportivo. En esta ocasión nos venimos aquí al interior y vamos a hablar del Barça. Pero claro, os extrañará en Melilla, en un medio de comunicación local, hablando del Barça. Pero no vamos a hablar ni de Ansu Fati, ni de Luis Suárez, ni de Leo Messi. Vamos a hablar de un Barça clásico. ¿Y por qué? Porque está recogido en un libro escrito por un melillense Javier Roldán, que ya lo conocéis mucho. Ha sido tertuliano de balones fuera con nosotros. Esperemos que cuando recuperemos la tertulia también pueda participar, como siempre. Aportamos su granito de arena, como siempre, a nivel táctico y sobre todo desde la sabiduría sobre la Unión Deportiva Melilla y sobre el fútbol en general. Pues ya lo saludamos. Hola Javi, ¿qué tal? Hola Jorge, encantado de estar aquí a presentar el libro y hablar un poquito de todo lo relativo al fútbol, tanto del Barça como de lo que se te refiere. El libro que se llama Rinus Michels. ¿Qué más? La escuela holandesa llega al Barça. La escuela holandesa llega al Barça. Rinus Michels, para los que no lo conozcan. Yo, bueno, lo poco he podido informarme antes de esta entrevista, aunque tenemos al protagonista para que nos ve un poquito más. No sé si es el creador del concepto del fútbol total, pero está claro que fue uno de los padres o instructores de Johan Cruyff. Incluso él decía que era un poco su padre, ¿no? Porque cuando murió lo acompañaba incluso al médico. Y después, bueno, Johan Cruyff utilizó ese fútbol total para enseñárselo a Guardiola. Y Guardiola mira hasta dónde ha llegado, ¿no? No sé si me estoy equivocando. No, está atinando bastante bien. Rinus Michels es, efectivamente, el padre del fútbol total. El fútbol total es el fútbol que conocemos hoy, que es fútbol moderno, todo el mundo se mueve a hacer un poco de todo. Fútbol combinativo, fútbol que implica tanto la técnica como la táctica. Eso, si lo lees el libro desde el punto de vista actual, te parece una cosa vulgar, en el sentido de eso es lo que vemos todos los días. Pero este hombre, en este hombre, en la década de los 60 y los 70, está al germen tanto de ese fútbol, como he dicho, grupal y físico y sin despreciar la técnica, como el posterior paso a Johan Cruyff, que bien has dicho que es su hijo futbolístico, y has dicho que no se ha hablado en su fati ni nada, pero realmente llega eso hasta la actualidad, porque posteriormente Rijkaard o Van Gaal, Pep Guardiola, todo eso viene de Rinus Michels. Rinus Michels, Johan Cruyff, Rijkaard o Van Gaal. ¿Holanda es un adelantado al fútbol táctico? Holanda, al inicio del siglo XX, era un equipo menor, o sea, era una selección de rango menor. Pero es verdad que una colosión en mitad del Ecuador del siglo XX, que pasa directamente en una década, de no ser nada, a ser revolucionario. No es revolucionario de que invente el fútbol. Aquí yo en el libro, para contextualizar todo, porque si no es un libro muy vulgar y muy lineal, de los años que pasó Michel en el Barça. Eso no es una cosa que están en los documentos, no lo voy a decir yo. Pero para contextualizar un poco el libro y darle un poco de fondo, explico lo que es el paso de ese fútbol antiguo al fútbol moderno que conocemos hoy, que ahí, en ese cambio, sí fue Holanda una selección nutriéndose, una selección y un fútbol en general, su liga, nutriéndose de otras, de la inglesa, o de varias influencias que tiene Michel y tienen los equipos de aquella época, sí es, pues eso, un pionero, una cuna de escuelas futbolísticas, que posteriormente ya con otra, digamos que esta es la primera, la primera, bueno, la ley del fuera de juego en el año 25, fue un cambio muy importante en el fútbol. Esta es la segunda gran revolución, que es el fútbol ya moderno que se llama, y la tercera viene un poco en la táctica de Arrigo Saki ya a finales de los 80. Todo ese compendio de cosas fuera de juego, conceptos del fútbol total y la táctica de Saki, la defensa lineal y esto de adelantar todo junto a la línea, eso ahí no se veía todavía. Todo eso hace que el fútbol se vea como es hoy, se vea tan espectacular, tan intenso, y no se entienda el fútbol de otra manera como en el fútbol antiguo, que yo trato también de repasar aquí. Cuando estaba leyendo también algunas citas, que hemos visto también en el libro, dice, mi forma de entender el fútbol, decía Rinus Mitchell, no hay líneas, somos un bloque completo, todos atacan, todos defienden, todos saben lo que tienen que hacer. Se sigue utilizando mucho el término, la línea defensiva, la línea de presión, eso lo escucha a Rinus, a un comentarista deportivo, y dice, no, 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 se volvería loco. Claro, ahí está. Sin embargo, tú hablas de que el fútbol moderno de hoy en día es muy fútbol total, muy físico, en el que se mueve todo el equipo a la vez, pero yo he visto ahí una formación que hemos visto en el libro con un 3-4-3, ahora nada, yo no lo veo nunca, vamos. No, porque claro, una cosa, lo que es la táctica o el esquema, eso va dentro del concepto del fútbol total, eso es una parte más, entonces eso sí puede cambiar. Esa que dices de 3-4-3, esa es muy similar a la de 1, si ahí hay un 4-2-4, vamos, que es un poco variable, porque una de las cosas del fútbol moderno, esto que vengo a decir de que la táctica es secundaria, una de estas cosas del fútbol moderno es que el defensa se va a mover al medio del campo, eso en el fútbol antiguo de inicios de siglo no era así, el defensa era un marcador defensivo y se acabó, el extremo era un hombre pegado a la cal, como decía Laureano Ruiz, que es un hombre muy importante del Barça, decía que a él, los entrenadores de principios del siglo le decían que tenían que salir del campo con las botas manchadas de cal, hasta que no se viniera al medio ni combinase ni nada, los extremos clásicos, los Michel, los Echeverría... Sí, bueno, esos ya son extremos más modernos porque Michel tendía a centrarse, aunque se recuerde como un extremo, es un medio que se tendía a centrar y a participar también en la colaboración, en la salida de balón, en el contragolpe, eso ya es un extremo, digamos, moderno porque Michel era de los 80, de los 90, y los antiguos no eran así. Entonces, ese compendio de que el defensa, que hoy se ve muy básico, vuelvo a repetir, de que el defensa sume en ataques, de que el delantero esté obligado a defender, antes de perder el balón se quedaba ahí, en fin, no iba ni a la presión ni abajo, es así de claro. A partir de esto empieza a ser todo, todo eso llega al fútbol que es hoy en día, lo que dice él, todos somos un bloque, quiere decir eso, quiere decir, vamos a intentar movernos al unísono, pero sobre todo, todo lo vamos a hacer de todos, si el defensa, si el lateral izquierdo recupera un balón, ese jugador tiene que tener técnica y capacidad suficiente para crear un ataque. Antiguamente, aquí recojo porque yo en el libro, como tú has visto, hago un hilo conductor con muchas declaraciones de los protagonistas de la época. Entonces, aquí recojo declaraciones del Madrid de los años 60 o 50-60, por ejemplo, de Felipe, que era un central, y de Felipe decía que su entrenador le pedía roba el balón y dárselo al centro de distribuidor, dárselo, no hagan más nada. Este hombre dice no, si tú robas el balón y hay un hueco, transita, después ya encontrarás a otro. Eso es el fútbol total, eso es el fútbol que vemos hoy, pero es un fútbol que no ha estado siempre. Antes el fútbol, a ver, hay muchos condicionantes que han hecho que el fútbol sea así. Aquí no solamente hablo de fútbol, hablo de sociología, un poco de pensamiento, un poco de historia, ya me meto un poco más de sustancia para explicarlo. No digo, el fútbol antiguo era así, el fútbol ahora era así. No, esto es muy básico. Entonces aquí intento, pues eso, darle un poco más de globalidad o de profundidad. Bueno, he leído, no sé si estarás de acuerdo o estoy muy equivocado, que Rino Mitchell tiene mucho que ver con el equipo estudiantes argentinos de Zubel, ya puede ser. Sí, tiene mucho que ver, claro. Aquí, para eso, para no solo explicar al equipo de Mitchell y que parezca en el vacío, lo que va a ser compararlo con los mejores equipos de la época que a él le influyeron. Él mismo dijo, porque uno de los conceptos fundamentales de los equipos de Mitchell es lo que se llamó el pressing fútbol, la presión hacia adelante que se ve hoy todos los días. Si me pone todos, van a presionar hacia adelante, pierdo y presiono dos o tres. Eso no existía. Bueno, existía. Se practicaban algunos equipos, entre ellos el estudiante de Zubel, que fue campeón de la Libertadores varias veces. Y entonces él dijo que ese pressing fútbol, esa presión hacia adelante y el trazo del fuera de juego, que tampoco era muy usado en esa época, lo estaba ya exhibiendo ese equipo de Zubel, ya que es el padre futbolístico de Bilardo, que es otro entrenador histórico de la campeón de México 86. Bien, entonces este principio... Que no se conoce solo por traer a Maradona en Sevilla, ¿no? Bueno, realmente él, toda su carrera, es muy justo que se conozca solo por Maradona, porque casi toda su carrera la lleva ligada Maradona. Posteriormente se va a Boca y se lleva a Maradona. O sea, es verdad, ya con la edad que sea, ciertamente todos sus éxitos van encaminados. Luego se pelea un poco, ¿no? Bueno, yo escribí todo el mundo mental ahí con... Maradona y Bilardo eran dos personalidades muy fuertes y al final... Esto igual, Michel y Gris se llevaban muy bien, pero tenían sus discusiones, porque al final son dos personas con mucho ego, con mucho liderazgo. Yo dedico aquí una parte del libro a un subcapítulo que se llama Liderazgo, porque eso es fundamental, es un intangible que muchas veces no se tiene en cuenta, pero en los equipos muy importantes, Johan Cruyff, Belibor Basso, vi jugadores que tenía él que son muy importantes en el campo. Entonces sí, comparo su equipo con el de Zubeldia, pero lo comparo para bien y también para lo que lo distingue. Por ejemplo, el de Zubeldia se le llamaba antifútbol, porque su fútbol estaba basado en la destrucción, un fútbol muy duro, y el de Michel lo que hacía era esa marca individual, esa defensa de adelante, enfocada solamente a que el ataque fuera... Digamos que es un paso más en la evolución, no solamente es un fútbol defensivo como el de Zubeldia, que triunfó mucho, porque la táctica estaba en ciernes, entonces si tú bloqueas a todas las principales piezas del otro equipo, no están preparados para hacer una contratáctica en la época. Aquí el tacticismo que se llama hoy, eso surge en los 60, en esa época, Zubeldia, Dino Michel... Puede ser que las grandes figuras, Maradona, Pelé, sobresalieran un poquito más, porque todavía no existía a lo mejor ese antifútbol y facilitaba a que los cracks, las estrellas, tuviesen más facilidades a la hora de regatear, tuviesen más espacio, tuviesen más... No lo sé. Claro, no sé si... Es verdad que había un goicocheado y cosas de estas, que había que pensárselo dos veces antes de hacer un regate. No, claro, lo goicochearon los defensas, y ese tipo de jugadores eran los atacantes. Cojo aquí una declaración de un escritor que se apellida Santander, que llamaba aquel fútbol de antes de este fútbol táctico, fútbol físico y fútbol combinativo, como hablo, le llamaban fútbol espectáculo. Eso, el Real Madrid que ganó cinco veces la Copa de Europa, o el Barça de Kubala, todo eso, lo que tú dices, la estrella destacaba mucho, porque realmente tenía una persona que la iba a marcar, pero como era tan bueno, a lo mejor bajaba, cogía un poco el balón y ya se lo llevaba, y las estrellas creaban mucho más libres. Rinus Michel y Zubeldía es uno de los que fastidia el tema, se lo fastidia, porque realmente después, ahí si sobre, por ejemplo, sobre Maradona, no va a saltar solamente su marcador, sino que va a saltar Nesken, va a saltar Reinder, o los dos o tres, ya le cuesta más. Entonces, esa es la evolución de joder un poco ese fútbol individualista, aunque después, como Pilardo, por ejemplo, crea un bloque que libera Maradona, que de este espacio Maradona, digamos que hace ya la contratáctica para eso, y al final las estrellas siguen destacando como Messi y todo eso, pero realmente aquí se combate mucho eso, y aquí recojo pasajes del Barça, porque el Barça es un equipo, ya sabes, históricamente como el Madrid, un equipo que ha fichado a buenos jugadores, grandes estrellas, y aquí los de la revista Barça, una revista que había en la época, que yo la tengo documentalmente, por eso ahí documento gran parte del libro, o del mundo deportivo, recojo una declaración de esa revista Barça, que se quejan de ese fútbol táctico físico que se está cargando el fútbol de estrellas, como que queremos ganar así, cojones, que no somos los equipos punteros, y ahí citan que los equipos de abajo, los que no tenían estrellas, pueden competir, y antes no podían competir, pueden competir a esas grandes estrellas. Sin embargo, hoy día, te sale un Bielsa, un Simeone, y muchos jugadores dicen, uff, yo no quiero aguantar este nivel de presión en cada entrenamiento, este punto físico, que te lleva al límite a nivel físico, que tienes que estar... Todavía hay muchos jugadores que dicen, yo aguanto una o dos temporadas con este hombre, y ya no lo quiero más, porque... Claro, pues una exigencia muy amplia, pero eso incide en un subtipo, que es el tacticismo, que te he dicho antes, quiere decir Bielsa y Simeone, lo que hacen es priorizar el sistema táctico, o sea, ellos marcan movimientos, el extremo está aquí, pero a lo mejor Guardiola lo hace mucho, lo que pasa que en el equilibrio entre dar libertad, creatividad al jugador, y darle implicación táctica pura, ahí está el desgaste del jugador. Arda Turanz, cuando se fue del Atlético de Madrid, dijo que estaba ya cansado de solamente dedicarse a defender, y después poder crear lo mínimo. Bielsa marca mucho movimiento, como Igor Martínez, el futbolista que estuvo en el Melilla, que habló conmigo en una... Le pregunté por Bielsa, que él fue el jugador de Bielsa, y efectivamente, en los entrenamientos hacían muchos ejercicios de libreta, de manual, en plan, toca aquí, desmárcate aquí y aquí, y eso después lo traspasaban al campo. Ahí estás limitando la creatividad del jugador. Entonces, los jugadores que no tienen mucho físico o los que tienen mucha técnica, se terminan cansando de ese nivel de implicación, que al final, para el grupo, para Bielsa, por ejemplo, triunfa con un equipo como Bilbao, que es de segunda línea, ¿por qué? Porque al practicar tantísimo la táctica y también el estudio del rival, lo hace muy competitivo el equipo, a riesgo de minimizar las virtudes de futbolistas más técnicos o que se implican menos. ¿Tú te dirías que en un equipo top con jugadores muy técnicos, este tipo de filosofía no sería muy productivo? La filosofía productiva en un equipo top de jugadores técnicos es la mezcla de ambas cosas, que es lo que consiguió Michel, porque realmente eso es lo que consiguió Michel. Lo que consiguió Michel fue priorizar táctica, priorizar físico, es decir, hay que llevar una vida ordenada, hay que hacer estos trabajos, pero la creatividad tiene que fluir. Te voy a dar un... Eso también lo hizo Menotti, que también aparece mucho aquí, Menotti de Argentina, que hizo lo que él llamaba recuperar las esencias argentinas, porque Argentina fue muy importante en América, en los 40, en la selección argentina, la Copa América, la ganó muchas Copas de América, y él quería recuperar esas esencias y eliminar el fútbol táctico de este de Zubeldia, de Lorenzo, otro que había ahí, y entonces lo que hizo fue un cómputo, o sea, solidaridad en el esfuerzo, implicación, pero después arriba vamos a intentar relacionarnos por nosotros, un término medio, eso Guardiola lo hace muy bien, porque Guardiola, por ejemplo, libera a Silva, le deja que cree por ahí, no le dice exactamente lo que tiene que hacer, si tiene que marcar movimientos, busca futbolistas, por ejemplo, Fernandinho actualmente, Pedrito antes, futbolistas de un nivel un poco menor, pero que puedan exigirse la táctica para que otro brille, pero no limita totalmente, por ejemplo, Cholo Simeone, limita muchísimo, solamente permite a Griezmann, por ejemplo, el año pasado, al resto del bloque está muy implicado, no puede, porque su equipo es más defensivo y es ese concepto, entonces esa es la diferencia. ¿Tú crees que, bueno, yo creo que en la contraportada lo vemos, lo leemos incluso, que es uno de los olvidados, Linus Mitchell, por eso has querido también escribir sobre él, porque se habla mucho de Cruyff, de Guardiola, ¿no? Sí, bueno, realmente el problema que yo le veo a eso trasciende un poco del olvido de Mitchell en sí, sino que se olvida prácticamente todo lo que pasó del 20 para atrás, o sea, todo el mundo se cree que Joan Cruyff ha inventado el fútbol, porque hace 30, 40 años que lo conocen ya todavía las generaciones, los que ya murieron no conocen a las antiguas, hay muchas más leyendas como este, Gustav Seve, por ejemplo, que es de la Gran Hungría de la época, Hugo Meisel, mucho, aquí yo en el libro trato, no solamente, no es un libro solamente para el aficionado del Barça, porque yo lo que hago, yo podría hacer lo que como he dicho antes, un libro lineal de las temporadas de Mitchell y decidir no hacerlo, son más sencillos de leer también, este tiene más dificultad el lector a mi modo de ver, porque amplio mucho campo. Aquí trato de, con la excusa de Rino Mitchell, que es ese nexo de unión del fútbol antiguo y moderno, te cuento lo que es todo el fútbol. Entonces, bien, todos esos entrenadores de los que yo hablo ahí, Zubeldía, eso no lo va a conocer casi nadie, casi nadie, entonces es un gran olvidado. Muy sorprendido, ¿eh? Lo de Zubeldía, más sorprendido, más sorprendido, sí, pero bueno, tampoco tú no eres un ignorante del fútbol, tú tienes bastante cultura futbolística, dentro de, claro, de no ser un enfermo, pero, y bueno, más bien lo que quiero decir, que él está olvidado, y Johan Cruyff y todo eso se recuerda, por la cercanía, y ya se olvida lo anterior, se cree que este hombre es el revolucionario, yo aquí trato, someramente, de repasar, o mejor dicho, de manera delicada, sutilmente, mejor dicho, perdón, de repasar los conceptos que Michel ya tenía en los equipos de Cruyff y posteriormente de Guardiola, no lo hago diciendo esto hace Cruyff, esto hace Michel, no, eso no, entonces, pero lo hago sutilmente, y Rilus Michel, como bien has dicho, es oficialmente por la FIFA el mejor entrenador del siglo XX, que a efectos, a efectos de históricos, es el mejor entrenador, entrenador de la historia, porque el siglo XX es todo un siglo y no han habido dos siglos enteros de fútbol, entonces, como no había ningún escritor, ningún libro en español de esto, encima este hombre ha estado en el Barça, el padre de Z, Z blanco y en botella escribí este libro, entiendo yo. ¿Te has puesto a trabajar ya en otro proyecto? Pues, sí, tengo algo, estoy visionando partidos porque el problema de estos libros tan antiguos, el problema es que yo le veo porque son ensayos históricos, a que esto no es un libro, yo no soy una persona con talento para hacer un libro, bueno, aparte que si tú quieres hablar del fútbol no vas a hacer un libro novelado, puedes hacerlo, pero yo. Bueno, Valdano es experto, ha hecho varios de... Sí, y cuentos también se hace mucho porque Valdano, no digo que es un cuentista, me respiro que él tiene mucho, Valdano es un intelectual del fútbol, tiene aparte de talento, pues sabe darle otro enfoque, yo no lo tengo, yo tengo que ser de estudio, estudiarme lo que hay en la época y con el conocimiento que yo pueda tener, pues hacer un poco un compendio que sea elegible, que es lo que he intentado que sea aquí. Tengo otro, sí, uno de... O sea, no se lo he dicho a la editorial ni nada, yo empiezo a visionar partido, a coger apuntes y lo que quería decir es que es más cercano, es la... Siempre hablando de los años 80, 90 y demás, yo no llego, yo no voy al fútbol actual porque, bueno, pues porque no me gusta, me gusta más la historia, a mí me gusta, yo antes que... Yo no soy escritor, yo soy un lector y me gustan más el pensamiento y la historia que un libro de táctica, por ejemplo, de una táctica... Aquí hablo de táctica, pero de táctica actual o de preparación física, eso yo no lo controlo ni se me da bien. Entonces, en este libro estoy empezando a ver partidos que con Michel no pude ver tantísimos, los documentos de la época ayudan mucho y los partidos que hay ayudan, pero no puedo hacer, no puedo repasarme sus temporadas enteras de partidos, que eso es lo que puedo hacer ahora con el libro que quiero acometer y para mí será gratificante pues hilando un poco más los detalles más que en este, en este lo he hecho más un poco a escala de totalidad y en ese va a ser un poco tiempo más reducido y más fino, digamos, el trato. El otro día, bueno, ya hablando así un poco de todo para un poco cerrar el tema del libro aunque sigamos hablando un poco de cómo lo pueden adquirir, todos los que nos quieran lo que nos estén viendo y estén interesados en leer un poco lo que tú has querido plasmar. Aquí en Melilla lo vais a poder vender o por internet. Sí, ya abré yo con el librero, con el dueño de la librería, bien dicho el librero, para que te puse en contacto con la editorial, que es una editorial de Argentina y le mandas unos ejemplares. O sea, van a venir, ahora esta semana o la siguiente vienen ya los ejemplares aquí a Melilla. En cualquier caso, si eres de fuera de Melilla o si eres de Melilla pero no te importa pedir también por online, pues está la librería deportiva Esteban Sanz, que es la de Madrid, que esa es la, digamos, distribuidora oficial en España en España, no de este libro solo y de esta editorial, es que esa librería que está en el centro de Madrid es una maravilla, hay libros de todos los deportes y, por cierto, un orgullo que ese libro esté ahí, claro. Esa librería te manda automáticamente en dos días, te manda el libro, también está por Amazon y demás, pero bueno, el corte inglés que lo compró mi padre, no lo controlo mucho, pero Esteban Sanz, ámbito nacional y ámbito local la librería. Y bueno, ¿y este qué será para sortearlo? ¿Ah, sí? Este será para vosotros para que hagáis un sorteillo aquí para la gente de Melilla. Ah, pues mira, pues la pachanga ya sabéis, en nuestras redes sociales vamos a sortear el libro de Javier Roldán, de Rinald Nietzsche y la escuela holandesa. Cuando llega el Barça, sí que, bueno, ya sabéis, participad, cuando le hemos dejado alguna pregunta que se la currará Javi a ver quién acierta, a lo mejor un poco complicado, pero bueno. No le meted tanta profundidad como he intentado darle al libro que muchas veces parece inabarcable, vamos a darle un poquillo de, vamos a dejarlo entre Pinto y Valdemoro a la pregunta, que puedan adivinarla a todo el mundo, que no sea muy sencilla tampoco. Bueno, has hablado, hablando un poco de todo, has hablado de Raikard, de Van Gaal, de Koeman, pero no de Koeman, a Koeman no lo he nombrado. Bueno, a Koeman no lo he nombrado aquí, pero le he dedicado un artículo bastante apañado en el confidencial, en el periódico, que la esencia del artículo es que no todo lo holandés es escuela holandesa, sí, si hablamos de escuela holandesa clásica, Rims-Michel, pressing fútbol, fútbol moderno básico, sí, Ronald Koeman es escuela holandesa. Si hablamos de escuela holandesa arraigada al Barça, que por cierto empieza aquí, no solamente Michel, sino todas las categorías inferiores, que ya lo explico en el libro, escuela holandesa arraigada al Barça hoy en día es algo distinto a lo que es Ronald Koeman. No solamente es atacar con muchos futbolistas, atacar por los extremos, son conceptos que se han quedado arcaicos. Escuela holandesa hoy en el Barça se considera el fútbol de Guardiola, en lo que se llama el juego de posición, en lo que se llama. El fútbol va evolucionando y no siempre puede ser posicional como era el de Van Gaal, porque ese juego de posición es una evolución de este juego de fútbol total que la lleva Cruyff. Es cierto que ahí Cruyff le mete una variante y Van Gaal le mete otra variante, que es más la posicionalidad. Aquí era un fútbol muy móvil, un fútbol de que la posicionalidad Nesken, por ejemplo, el centro campista estaba aquí, pero si presionaba se quedaba a lo mejor aquí y el otro cambiaba sitio. Eso con Cruyff y con Van Gaal se ve menos y con Guardiola en el Barça menos. El 3-4-3 que hizo Guardiola era movimiento enmarcado, pero ocupando, distribuyendo toda la zona. Eso con Koeman no se va a ver y es una pena ver. El fútbol, como digo, va cambiando y es que realmente el fútbol posicional cada vez va haciéndolo menos, como el de Guardiola inclusive. Pero es que Koeman directamente no apuesta por eso. Ya se ha visto que pone cuatro delanteros, cuatro talentos que intenten relacionarse entre ellos y no hay, no hay, no sé, Busquets que esté aquí, el otro que esté aquí, que esté aquí, el pase te va a llegar aquí pero no vengas a coger el balón. No, ahí si Cudiño quiere bajar a coger el balón, baja y lo coge y se va para arriba. Esos son conceptos que quiebran un poco el fútbol de escuela holandesa que se considera de Cruyff. Eso es lo que yo quiero decir con Koeman. Y de toda la cantera del Barça. Claro, y es que ese es el problema. Entonces, ¿ahora qué? El problema es ese, es estructural porque si tú pones a cualquier entrenador no importa. El problema es que si todos los equipos del Barça que lo están, porque yo he hablado por ejemplo hace poco con Santa María, un futbolista que estuvo, un canterano, bueno, canterano, lo ficharon del Málaga pero más interesante aún porque lo ficharon del Málaga y él me contó su contraste entre lo que era el Málaga, yo te hablo del año 2000 con Frank Reijal, de lo que era el Málaga y lo que se encontró allí y dijo es que el fútbol no tiene nada que ver, fíjate que lo que me dijo que no tiene nada que ver, que yo antes era un centrocampista con movilidad de un segundo delantero y ahí era un extremo que tenía que estar aquí, si el balón me llega bien movido va a ser perfecto, si no soy un paquete porque me va a llegar, me la van a quitar y me van a echar la culpa, es decir, son cosas que eso está estructuralmente en el Barça muy claro, Koeman lo puede quebrar, si después fichas a otro entrenador que también lo quiebra, pues año a año vas rompiendo la sintonía que es muy propia del club, que a lo mejor no es la más útil a día de hoy, pero tienes una estructura que no la tiene nadie, entonces, aquí tenemos... que ha dado muy buen resultado, claro, a largo plazo ha dado a lo mejor el resultado de la historia, de la historia, claro, del club, por eso se han apostado precisamente por mantener exactamente, no quiere decir que el Barça este año no vaya a ganar al jugar en la Copa de Europa, el que viene como la con el Luis Enrique, pero ojo, a largo plazo vas a perder la estructura propia que tiene, puede ser. ¿Te has sorprendido hablando un poco de todo del Olympique de Lyon, de esta Champions loca que hemos vivido? Bueno, en realidad... Está todo muy condicionado, está claro. es que... Pocos entrenamientos... ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, los equipos de... A la Kovac y a Lopetri que los ponen como... Los equipos de Guardiola o los equipos... los equipos posicionales toman mucho riesgo, por ejemplo, el Olympique de Lyon ha dicho, son equipos que no... Rudi García y esos entrenadores que están en Francia triunfando. Son equipos que proponen buen fútbol pero no toman tanto riesgo. A un partido, como esta Champions como has dicho, loca, a un partido cualquier equipo puede caer. A no ser que sea el Bayern que da igual por qué no baja el pistón. No sé que cualquier equipo puede caer. Entonces, ahí lo que es el concepto de sorpresa que me has dicho me sorprende menos. Me sorprende menos. Bueno, de todos modos, el ida y vuelta que gana el Lyon es súper meritorio. Pero en general... Ya se ha visto la Copa del Rey Española, ¿no? Que es un partido... No, claro. Exactamente. A eliminatoria única. A eliminatoria en general. Por eso los mundiales muchas veces lo ganan equipos medíocres. O la Eurocopa que ganó. Grecia o equipos así. No, no. Porque a eliminatoria no solamente a partido único. A eliminatoria es por sentido común de que cualquier equipo pueda ser más frente al otro. La motivación influye mucho más que la preparación porque ahí si estás muy motivado, actúes muy bien, muy concentrado, terminas ganando. Entonces, a mí lo que es la Champions sea en estas situaciones de la pandemia a partido único o la anteriores casi nunca me sorprende como en la Liga. A mí siempre lo que más me sorprende no es que más me gusta. Me gusta más la Champions como prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque hay más emociones y demás. Pero lo que sí me sorprende es que un equipo grande que caiga un sitio, que el Bayern hubiera caído y que hubiera ganado la Champions del Barça que me parecía un equipo mediocre. No me hubiera sorprendido mucho. Igual que si le ha perdido 8-2, no me sorprende. No me sorprende porque es que realmente es un equipo mediocre. Puede ser que tenga un buen día o puede ser que no lo tenga porque al ser eliminatorias yo lo veo así. En lo que yo juzgo a un equipo por el transcurso de la temporada aunque realmente a casi todo el mundo le guste menos una Liga o celebre menos una Liga que una Copa de Europa. En una temporada corta como la que a priori iba a tener en una primera vuelta la Unión Deportiva de Melilla. Uf, aquí qué. ¿Y cómo ves a Loisio? Porque no sé si tú pudiste seguirlo en tercera un poco. Yo a Loisio tengo entendido. No, yo solamente lo que me han contado yo no lo he visto pero sí he preguntado a gente de aquí que conozco y me han dicho que es un entrenador que respeta mucho el balón, que le gusta salir... Esa es la sensibilidad que yo tengo del fútbol viene siendo así. Entonces ya de base me tiene un poco encandilado. luego ya pues no sé pasar de entrenar un equipo de tercera o de no entrenar como él estaba sin entrenar a la primera experiencia en segunda vez pues ahí influyen mucho más factores que no solamente el futbolístico. ¿Pero cómo lo veo? Lo veo con esperanza porque si tiene esa propuesta a ver si le sale bien y lo que siempre veo mal en todas las plantillas de segunda vez que eso no se reduce al Melilla pues casi toda no sé que sea un filial o como tú me has dicho fuera antes de línea uno de tercera que ya viene con un bloque. Casi todas las plantillas de segunda vez quieren reforzarla entera de un año a otro. Esto yo siempre digo que para jugar un entrenador tiene que ser mínimo una temporada una temporada y algo para ver si su trabajo ha sido efectivo. En este caso jugar a Loisio por una temporada tan corta va a ser complicado a no ser que sea un desastre. Al final es verdad que es corto lo que es la primera vuelta que son 18 jornadas luego Dios quiera que demos entre los tres primeros es verdad que tenemos a potentes como el Extremadura pero bueno Dios quiera que demos entre los tres primeros y podamos acceder o al ascenso o a ese ascenso a la segunda de Pro a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol pero es verdad que las primeras 18 jornadas tenemos que estar dentro sería ideal estar entre los tres primeros. Ahí que es lo que para estas primeras 18 jornadas hacer una competición corta de esta primera vuelta antes de la posterior fase de ascenso que es lo fundamental creo enlazar aunque no haya muy buen juego al principio un par de resultados positivos porque el estado de ánimo del equipo al ser pocos partidos es más importante en una temporada en la de Michel que yo la relato aquí por volver al libro pero solamente para comparar no para volver a la de Michel hay unos altibajos tremendos empiezas ganando ocho partidos y después pierdes cuatro seguidos cinco empates y el equipo va bajando eso aquí no lo va a tener aquí si enganchas dos o tres ya prácticamente has hecho la temporada entera en las primeras posiciones entonces eso es un subidón que va a unir más el equipo porque siempre infraroramos no siempre obviamos el aspecto mental pero es fundamental sobre todo en una plantilla de jugadores que acaban de conocerse el estado mental para la unión para compactarlo eso es fundamental así que yo creo que resultados positivos dos o tres al principio aunque el juego no fuese muy bueno el juego ya se podrá ir compactando con ese estado de ánimo ascendente los jugadores con confianza empiezan a probar y a untarse y sobre todo una vez tan corta tan corta bueno el hecho de que hayan empatado dos partidos a cero y hayan ganado contra un tercera en pretemporada tampoco les tiene que minar un poco ni a los aficionados ni nada está probando cosas metiendo gente de cantera que también a lo isio querrá ver un poco todo lo que tiene entre manos de hecho yo no solamente en este en este caso que has dicho de que esos tres resultados no tienen que minar no tienen que importar yo nunca valoraría un equipo por los resultados yo vería el partido y vería las oportunidades que están creando cómo sale el balón cómo están presionando esas tres cosas que son lo básico del fútbol salir el balón como tú quieres que salga ya sea directo o corto pero que te salga la salida que te salga la presión que quieres ya sea en bloque bajo como se dice ahora o en bloque medio o arriba alta o tras balón y ocasiones de balón yo el fútbol simplista tú para ti no es que a mí como el periodista que le preguntó a Bielsa el otro día oye con 4-0 ¿por qué no te encerraste? dice si tú piensas que para mantener un resultado hay que entregarle el balón al equipo contrario te estás equivocando con el lado exactamente te estás equivocando completamente de lo que es mantener un resultado claro exactamente es que él cree él cree muy sinceramente porque siempre mal utilizamos el término romanticismo que yo aquí también hago en el libro hago referencia a eso porque el término romanticismo está relacionado con la estética del fútbol con la estética de la literatura antiguamente de la poesía pero bueno la estética del fútbol y es que te gusta el fútbol de balón porque te gusta no Bielsa cree que teniendo el balón todo el rato va a humillar al rival y va a ganarle 4-0 entonces como en su mente no es un romántico es un romántico porque le gusta casualmente que sea a través del balón pero es un pragmático de los más puros vamos entonces si él cree sinceramente en eso la pregunta que le ha hecho es una pregunta que no tiene mucho sentido porque se sorprende incluso como tú has dicho yo no la he visto pero vamos se sorprende incluso como tú has dicho de qué me estás diciendo si le he ganado 4-0 así cómo le voy a dar el balón claro es lo que está aquí por ejemplo en el libro todo me lleva el libro no sé por qué pero bueno no siquiera hace más promoción de él pero es que hablo no me parece bien si es que hemos venido a hablar del libro hablo de esto del mercantilismo en el fútbol que a mitad de siglo llega y el precio de los resultados quiere decir ya empiezan a entrar el dinero a grandes cantidades no solamente en el fútbol sino en el país sino en la sociedad europea y ahí ya empieza a primar el resultado y entonces ya ahí se ve se empiezan a ver las tácticas defensivas el catenacho también que sale aquí elenio herrera nero rocco entrenadores muy que también hablan muy conocidos de eso y es lo que dice se empieza a relacionar resultado defender pues hoy en día hay entrenadores como él que no y lo que yo digo lo de que lo de que bueno yo entreno a poco yo entreno a solamente un año juvenil como tú sabes pero si le puedes preguntar a cualquier jugador mío yo en ningún momento voy a quitar un delantero en la defensa aunque vaya 1-0 en el último minuto en el último minuto cuando la liga no lo hago eso jamás porque no creo en que sea el de eso porque creo que meter al equipo abajo o sea creo si lo haces como Simeone que está preparando eso muy bien pues el equipo sabe eso y defiende en todo el campo no se encierra con autobús atrás sí pero aunque se entre bueno que no fuese Simeone uno que decide esperar abajo sería el contragolpe pues está potenciando ese fútbol pero si yo no estoy potenciando ese fútbol y en medio de un partido quiero cambiar a los que saben hacer una cosa ponerlo en otra es una contradicción absoluta no tiene sentido ya para terminar porque tampoco tenemos mucho tiempo crees que se está menospreciando por ejemplo también el trabajo del entrenador de Getafe al que todo el mundo le llaman que es un antifútbol total que es un que vamos que es muy difícil hacerle gol en su casa es muy 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 seguro muy fiable pero que con un Getafe hasta otra temporada en puestos de Champions hasta la pandemia y que cada año llega a UEFA llega a Champions increíble el Getafe Bordalás sí mira Bordalás una IEMERI que antiguamente también era un poco así defensivo el Mendilibar entrenadores que son un poco rocosos creo yo que incluso son más válidos que el mérito que puede tener Simeone en el Atlético de Madrid por poner un ejemplo porque Simeone para hacer una propuesta parecida o defensiva incluso el mérito que puede tener Koeman en el Barça en el Barça tú llegas con los jugadores que hay en el Barça tienes que tener una propuesta ofensiva y tienes el nivel para ello estos entrenadores están logrando a base de la táctica que jugadores como Neon por ejemplo que es que verdaderamente si tú lo analizas en lo individual es un jugador mediocre o Cucurela que el ex lateral izquierdo del Barça automáticamente lo pone de interior que eso no lo ha hecho nunca y le rinda como le rinde todo eso es es lo que hablamos al principio trabajar tanto y tan bien el sistema que es un mérito enorme y mira que yo no soy partidario en nada de ese tipo de fútbol pero de ahí a decir que a menos valorar como has dicho tú o a maltratar la imagen de esos entrenadores y entrenadores son a la altura de los mejores de los mejores lo que pasa es que claro esos entrenadores después los llevas al fútbol de un equipo como el Barça y a lo mejor no los saben explotar porque sus planteamientos o sus mecanismos están hechos para ese tipo de futbolistas y para ese nivel a lo mejor de futbolistas que ya a un nivel de hay que proponer mucho a lo mejor no saben manejarlo pero para su figura como entrenador con lo que están consiguiendo para mí son igual de importantes igual de meritorio que cualquier entrenador que haya ganado una Champions con el Barça si al final de la liga ya cuando estaba en Champions ya la gente los periodistas las tertulias decían vamos a decir ya que no es el antifútbol macho porque ahí está en Champions a mí no me gusta ver sus partidos pero en cuanto a competir que es lo que estamos hablando son super efectivos el setazo macho claro en cuanto a competición el Ajax lo sufre que el Ajax es un gran equipo en cuanto a competición es igual de importante que el Ajax semifinalista de Copa de Europa o cualquier otro déjame el libro Javi muchísimas gracias por este espacio de pachanga ya en el interior nos lo hemos dedicado a la literatura el fútbol en la literatura para los que estén interesados un poco en la figura de Rinnum Michels y en cómo ha cambiado el fútbol ya nos lo ha explicado en diferentes décadas en lo que ha cogido de uno o de otro conocer a nuevas figuras que fueron muy importantes en el mundo del fútbol ya sabéis podéis compraros el libro Rinnum Michels la escuela holandesa llega al Barça o responder a la pregunta en la pachanga en Popular Televisión y a ver si os toca el sorteo Javi muchísimas gracias por estar aquí pues nada un placer fue como siempre que me invitas encantado un rato entretenido y muy agradecido de que cuentes conmigo a ver si bueno poco a poco se va esto solucionando y podemos volver a las tertulias a ver si empieza a la liga por suerte quiere decir que más o menos el control de la pandemia ya sabemos que está un poco descontrolado pero nos vamos a ver si pues ya digo el destino los médicos o quien sea Dios quiera que pueda ser pronto que encuentren la vacuna eso es y podamos hacer unas tertulias y pasar un rato agradable siempre nos reíamos muchas gracias Javi gracias a ti y a ustedes nada una pachanga diferente ya sabéis que iremos combinando siempre que podamos muchísimas gracias por estar allí seguimos en el polieportivo los lunes ya empieza la competición este fin de semana estaré muy atento en redes sociales y nada el lunes os traeremos las mejores imágenes como siempre y el miércoles la pachanga con las entrevistas personales un saludo y que pasen una buena semana